Bienvenidos a este nuevo bloque del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. En este bloque nos vamos a meter de lleno en un tema que te anunciábamos en los títulos que tiene que ver con lo gremial porque judiciales continúa de paro en Mendoza si bien los distintos gremios estatales pudieron firmar sus paritarias en abril y cerrarlas en este caso judiciales continúa de paro, ha estado de paro toda esta semana y bueno se prevé continuar con medidas de fuerza para conocer de primera mano lo que ocurre allí en el Poder Judicial. Estamos en comunicación con Ricardo Barbillón que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. Hola Ricardo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Antes que nada pedirle disculpas por la desprolijidad pero estamos en el polo judicial, acabamos de terminar una asamblea de judiciales entonces por ahí se complica un poco la comunicación en la estructura y el lugar donde estamos. Bueno, no hay problema. Contanos entonces cuál es la situación de los trabajadores judiciales, por qué llevan tantos días de paro y bueno, ¿cuál es la situación entonces del gremio? La situación de judiciales es que, a ver, de haber aceptado la propuesta salarial del gobierno, esto nos aseguraba que un empleado judicial estuviese por debajo de la línea de la indigencia. Por eso es que nosotros no hemos logrado avanzar en negociaciones con el gobierno, negociaciones que el gobierno decidió cerrar de manera unilateral en la paritaria a pesar del pedido nuestro de mantener las mesas de diálogo abiertas, ¿no? Nosotros entendemos que la única manera de llegar a un acuerdo y a una solución es a través del diálogo y no como pretende hacer el gobierno, hacerlo de manera introspectiva y a través de las fuerzas, ¿cierto? Como en la peor época de los gobiernos militares. Bueno, ¿y cómo continúa entonces el plan de lucha de los trabajadores judiciales para los próximos días y concretamente qué están pidiendo al gobierno de la provincia? Nosotros estamos exigiendo fundamentalmente a la Suprema Corte que asuma su rol de patronal y cumpla con lo establecido en la ley de autonomía financiera, esto es que sea la sala administrativa de la Suprema Corte quien coordina las negociaciones colectivas. Necesitamos que la Corte se haga cargo de su rol de patronal y comience a aportar soluciones a este conflicto que tiene judiciales hoy día. Básicamente nosotros siempre decimos que no es una cuestión de números, que no es una cuestión de masa salarial, sino que por el contrario la solución pasa por el diálogo y por sentarnos a conversar con la Suprema Corte que es nuestra única patronal. Bien, bueno, ¿y cómo continúa el plan de lucha para los próximos días? El plan de lucha continúa el día lunes, nosotros acabamos de terminar una asamblea, el día lunes nuevamente nos juntamos a las siete y media judiciales en una gran asamblea en el Palacio de Justicia, donde ya se nos están confirmando que viene toda la gente de la tercera circunscripción incluso, y en esta asamblea seguramente decidiremos por toda la semana de paro. Vamos a continuar con el paro en judiciales y esperando obtener respuesta, ¿no? Claramente terminó de fortalecer este tramo de lucha, lo terminó de fortalecer este decreto que saca el gobernador totalmente alejado de cualquier realidad. Bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación y estaremos pendientes entonces de lo que ocurra allí con los empleados y funcionarios judiciales para que puedan conseguir entonces este aumento que están pidiendo. Yo les agradezco y aprovecho a través de ustedes para pedir disculpas ajenas a la ciudadanía por los problemas que sabemos que se están ocasionando, la justicia, la ciudadanía necesita tener un acceso a la justicia, pero que entiendan que no es responsabilidad nuestra, que es el gobierno quien se retiró de la mesa de negociaciones y quien no toma la decisión política de volver a sentarse. Se vio forzado el gobernador de la provincia en el día de ayer a tomar una decisión que había jurado y percurado a través de todos los medios durante dos meses y medio que no iba a ser, que era que aquel sector que no firmase en paritaria no iba a tener aumento por decreto. Bueno, el gobernador se vio forzado a sacar un decreto, pero claramente con esto no alcanza, lo que tiene que entender el gobernador es que lo que necesita es abrir una mesa de diálogo para llegar a puntos de acuerdo que nos permitan trabajar hacia el futuro. Bueno, muchas gracias entonces. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.